¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, puro legítimo ya! Y tiene la cola igualito que tú ¡Así se llama! Y cuando se agachan bajo la pistola Y si no calinan el cuento en la cola Y tiene la vista mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tiene la vista mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú ¡Ay, raza bailadora! ¡Sí! 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 ¡Vuelta! ¡Las guapaqueras, eh! ¡Llegaron hoy! ¡Así! ¡Vuela, Felipe! ¡Vuelta! 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 ¡No! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡Ay, no más! ¡Sí! Así bailamos y gozamos, señores La música potosina Hoy tenemos de todo y para todos Estamos calandándole la pista A los chambelanes, a la quinceañera ¡Ay, ay, ay! ¿Y cuándo será de esta cosa? ¡Mierda más la machaca, guapanderas! Desde San Luis Potosí, México La música es... ¡Legítimo! ¡Échale legítimo en la música! ¿De quién? ¡Órale, Juanetes! Y nos vamos con el éxito 2017, señores De los grandes temas de la música potosina ¡Bailando y gozando en dice! ¡Bailando y gozando en dice! Para las panchas, los franciscas Y toda la familia Lagunes Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mente le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si la mente le pica sin pies Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mente le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si la mente le pica sin pies Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gosano Doña Mariquita no meta los pies Porque si la mete le pica el cien pies Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gosano Doña Mariquita no meta los pies Porque si la mete le pica el cien pies Seguimos bailando aquí en su cabrón Oiga Es legítimo Yo soy grano y 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 yo soy gr ¡Uno guapá! ¡Uno guapá!